y ahora por el libro y sus grebios columna de opinión de germán vargas heras difícil encontrar un sector más golpeado por el gobierno que el campo colombiano no se sabe que es peor si el total abandono del territorio a los grupos de delincuentes con quienes se negocia la llamada pastoral o el placaso por incompetencia de la tan anunciada reforma rural baste con registrar que el ministerio de agricultura a estas alturas sólo ha ejecutado un 4% del presupuesto asignado por valor de 9,19 billones de pesos donde va quedar la promesa de convertir a colombia en una potencia mundial agroalimentaria en nada seguramente como ocurrirá con todas las demás promesas del señor como si todo esto no bastara ahora el gobierno amenaza con extender su larga y nociva mano a los gremios e institucionalidad del sector a pesar de contar con ese billonario presupuesto no ejecutado el ministerio de agricultura pidió jueves pasado la resolución 00124 de 2024 denominada confianza colombia paradójico hablar de confianza cuando aquella no se publicó para comentario como es usual ni tampoco se divulgó en el diario oficial el objetivo de la resolución no es otro que dar un paso a los recursos de la parafiscalidad agropecuaria para beneficiar a las asociaciones afectas al gobierno de acuerdo con la resolución el gobierno determinará a su antojo la destinación de los recursos parafiscales que administran los gremios en concreto los afectados serán los gremios ganadero palmero arrocero avícola porcino cacaotero papero cerealista y tantos otros que constituyen la institucionalidad del sector pero de todos ellos el que preocupa particularmente es el gremio cafetero que cuenta con el fondo más apetecido por el gobierno ya que maneja más de 319 mil millones de pesos anuales y que desde su creación en 1940 por iniciativa de carlos gerardo estrepo ha sido administrado por la federación nacional de cafeteros yo creo que más que los recursos lo que ha puesto a la federación y a fondo en la mira del gobierno ha sido su estructura organizacional que le permite acceder a territorios en los que tradicionalmente la izquierda ha tenido poca receptividad la estrategia de petro y de suministra ha sido desprestigiar a la federación y a toda la organización del sector bajar la moral de más de 500 mil cafeteros y como siempre llenar el panorama de falsas promesas que terminarán por infligir grave daño al sector poco le importa petro erosionar la organización más democrática que existe en el país con 368 mil sedulados que eligen a 387 comités municipales poniendo como punta de lanza a los ministros del interior y de agricultura el gobierno tiene en constante su sobra a los cafeteros el ministro rasgo ha dispuesto que su hermana jimena que no tiene ni preparación ni requisitos se convierta en la gran grupo del sector como asesora en asuntos cafeteros la ministra mojica ha adoptado un discurso de odio contra la federación y sin propuestas ejerce arbitrariamente su poder sobre la institucionalidad y adelante asambleas de amigos para la apariencia de legitimidad y representatividad a lo que no pasa de ser un mitin o mejor un motín en contra de una institución que en casi 100 años ha construido la caficultura como ejemplo la espuria asamblea cafetera en bogotá con menos de 500 asistentes entre ellos funcionarios del ministerio y sus entidades que en muchos casos no eran cafeteros a quienes prometió el oro y el mono como hasta la fecha el gobierno no ha hecho una sola propuesta en materia de política cafetera por soso es concluir que lo único que le interesa es captar el voto cafetero y con la resolución mencionada instrumentalizar a la federación para llegar con apoyos y subsidios a un colectivo de 378 mil cafeteros con necesidades inocultables para animarlos a acompañar el proyecto político progresista la captura política de la federación y el fondo no sólo constituirá el fin de una institución organizada democráticamente sino que sería también un salto al vacío para la cafe cultura que constituye el reglón agrícola más importante del país acierta el doctor bahamund presidente de la federación cuando sostiene que la extorsión es la nueva roya de los cafeteros pero yo agregaría que el petrismo en la nueva broca del sector y en la cafe cultura